Coronavirus. ¿Por qué sigue la creación rota aún tras la revelación bíblica en el Sinaí? Saludos de su amigo del diálogo y Anusim Charo. Adelantémonos a la curva. Al no ser médico no puedo ayudar mucho con el tratamiento físico, pero como físico sí puedo contribuir a la cultura después del coronavirus. La vida es lo que se hace de ella. La crisis es una oportunidad para reconstituirse adhiriéndose al principio paradiso de la condición de verosidad o verdad de la razón en el lenguaje. De momento estoy trabajando en un libro de divulgación que saldrá en breve. Los dos libros electrónicos anteriores, Paradisismo 2016 y El principio del cuidado del mundo 2018, son quizás demasiado exploratorios para principiantes. Se me dice que Paradiso es demasiado complicado de entender o demasiado simple para explicar las cosas. En todo caso, mis más sinceras disculpas por lo rebuscado del material, pero esa es la naturaleza de desentrañar ideas novedosas. Dicho eso, reanudemos. La pregunta central es cómo se relacionan la razón y la verdad. Mi tesis es tan sencilla que es desconcertante. Lo que nos está frenando es que no fuimos educados para pensar el uno entero y la triada de partes simultáneamente. Esto es precisamente lo que remedia Paradiso, sucintamente, como partes de la triada de la razón PRD de un entero de la verdad S. Mi hipótesis de trabajo es que la condición de veracidad de la razón es la creación PRD del creador S, tal y como se encuentra en el Pentateuco de Moisés, en Génesis 1.1 a Aleph. Es decir, qué condiciones debe satisfacer la razón para que nos guíe en el camino hacia conclusiones verdaderas. Brevemente, que el todo único está compuesto de partes de triada o, por el contrario, las partes de la triada constituyen un todo o entero. Es decir, partes de la triada PRD de un entero S, como el acrónimo Paradiso, donde las consonantes representan afuera P entre R adentro de D1S. Quizás estemos más familiarizados con cuerpo, mente, espíritu de vida, o más concretamente, usando las Cs, cuerpo, P, cerebro, R, corazón, D, de completo, S. La cuestión que subyace a la civilización desde sus inicios como lenguaje siempre ha sido cuáles son las condiciones de veracidad o de verdad de la razón. ¿Cómo podemos asegurarnos que nuestro pensamiento nos lleve a la verdad y que no nos lleve por camino falso? No hace falta decir que no hay nada nuevo bajo el sol. De acuerdo con mi investigación de grandes pinceladas, la línea de tiempo va desde la moderna Europa de la Ilustración del siglo XVIII, pasando por el humanismo de la Antigua Grecia, siglo VI al IV, antes de la Era Común, hasta el deísmo del arcaico Israel del siglo X, antes de la Era Común. En pocas palabras, con el deísmo en el arcaico Israel hubo revelación, seguida de profetas, que trataron indirectamente con el Creador. De repente, en la Antigua Grecia apareció el humanismo con la razón, que dejó al Creador del deísmo, diosismo, fuera de la ecuación. Después de eso, en los tiempos cristianos, durante la Edad Media Oscura, el Papa fue vicario del Creador en la Tierra, como una mezcla de humanismo y deísmo, con el humanismo subordinado al deísmo. Con el advenimiento de la ciencia, todo esto se vino abajo, pero la pregunta subsistía con respecto a cómo podemos acceder a la verdad a través de la razón. El desafío hasta nuestros días ha sido cómo aceptar el deísmo y el humanismo, por un lado, con la verdad del Creador, y, por el otro lado, la razón de la humanidad creada. La simple suma y resta del deísmo y humanismo no ha tenido mucho éxito. ¿Necesitamos acaso un vicario o profetas? ¿O podemos resolverlo por nuestra cuenta propia en el futuro? Pero, ¿quién es el nosotros, en todo caso? ¿Acaso serán los tiempos posteriores al coronavirus como el consenso científico o como la política que depende en gran medida a quien se le pregunte? Mi respuesta, en términos, sin albergar duda alguna, es creación PRD de Creador S, como en humanismo PRD de deísmo S. Pero, dicho solo de paso, ¿es realmente creación PRD de Creador S o en Creador S? Es decir, ¿está la creación separada del Creador o, de alguna manera, entrelazados por afuera y por dentro y en medio con el Creador? Esto está asestiguado en la segunda historia de la creación, en Génesis 2.7. De alguna manera, esto necesita aparecer en el lenguaje para transmitirlo. Inequívocamente el significado deseado. Las opciones son creación PRD de o por Creador S o creación en creador o creación y creador o simplemente creación rayita creador, como contiguos, pero separados por una barra diagonal inclinada hacia el frente con y sin espacios intermedios. Esta última opción tiene el beneficio adicional de que recuerda a una moneda ordinaria que tiene dos caras unidas por el borde, respectivamente, para constituir intuitivamente un todo inherentemente hecho de partes. Volvamos a la pista después de esta breve digresión. Aquí es donde estamos hoy o estuvimos hasta que el coronavirus volcó el mundo de cabeza tal como lo conocemos. Entonces, nuestro mundo se estrelló debido al COVID-19. La pregunta ahora es ¿Cómo reconstituirlo del percance? No, las cosas no rebotan a la normalidad. Para abordar adecuadamente el desafío de la reconstitución de la creación, literalmente de todo nuestro mundo, debemos tomarlo desde el principio. A continuación, se muestra mi contribución sobre este delicado asunto. Por favor, síganme. La pregunta impulsora de la época posterior al coronavirus es ¿Si va a ser el nuevo anormal o el nuevo normal? Para este fin, comencemos planteando la siguiente pregunta de entrada. ¿Por qué aún sigue la creación rota incluso después de la revelación de la Torah enseñanza por el creador a Moisés en el monte Sinaí en el año 1312 antes de la era común, según las cronologías bíblicas? Dicho sin redondeos, la respuesta es porque el libro sagrado no es realmente los planos de la creación, después de todo, para que nos sirvan de guía en la civilización o de lo contrario. Se nos pasó de noche la enseñanza maestra del creador que se perdió en los detalles de la narrativa de la creación, perdiendo de vista el paisaje en su conjunto y posteriormente. Como anusín y por lo tanto rezagado en llegar, descendiente de judíos coaccionados al catolicismo en 1492 España, al no haber sido creado en la tradición judía, no caí en el obfuscamiento de cometer la colectiva omisión de perder de vista lo obvio. Lo evidente no es otro que el sentido común primeval que satisface la condición de la verdad y la razón, de alguna manera integrada en nosotros desde nuestra llegada a la tierra. Antes de continuar, descifremos algunas cosas primero. La cuestión de la condición de verdad y la razón está íntimamente relacionada con la del deísmo y el humanismo, o como acabamos de acordar de ahora en adelante como humanismo-deísmo. Del mismo modo, la pregunta de si el creador nos creó o no, no es diferente de la pregunta de si el universo fue creado o siempre ha existido. Las respuestas clásicas son, por un lado, la imposibilidad de Aristóteles de una regresión infinita a una primera causa, concluyendo así que para salvar la razón tenía que favorecer la eternidad del universo. Platón, por otro lado, respaldando la creación del universo, pero lo atribuye a un demiurgo como creador, lo que hace que el deísmo dependa del humanismo. Por lo tanto, la mejor fuente, además de volver al tiempo igual a cero, es la historia de la creación narrada a partir del Génesis 1-1-A-A-L-E y que abarca del 1-1 al 2-3. Esta cuestión está tan enredada como puede ser. No se trata estrictamente de pregunta tipo de o esto o aquello, sino más bien como una de ambos y. Por un lado, somos parte de la creación, a diferencia del creador, mientras que, por otro lado, aunque no somos creador ex-inilo, como el creador, de todos modos somos creativos. En resumen, somos físicos compuestos de masa, espacio, tiempo, como casi todo lo demás del universo, más la facultad creativa mencionada anteriormente. Pero también estamos dotados de una fuerza llamada mental que de alguna manera va y viene entre lo físico y lo creativo o espiritual, por falta de mejor nombre. Y con respecto al creador, todo lo que podemos decir es que es, y no mucho más. Y ello, dado que existe la creación, por lo que debe haber un creador. El truco es cómo juntar nuestros hallazgos anteriores de tal manera que sea una herramienta útil para tener éxito en la vida en este mundo y lograr pase de salvación al más allá. Esta situación única se recoge, se aborda correctamente y se responde adecuadamente a través del recurso paradiso. Como parte de la creación, nuestra masa, espacio, tiempo como plano P, la mente de razonamiento pensante como remite R, el descubrimiento espiritual creativo D y, aparte por sí solo, el creador S. ¿Cuál es la relación entre la razón y la verdad? Todo está en paradiso como razón PRD en verdad S. O deberíamos decir como razón PRD diagonal verdad S. Es decir, que las partes de la triada PRD de la creación constituyen el todo único del creador S. Las partes de la triada lo distinguen de tres partes o de cualquier número de partes, mientras que el todo único del creador lo mantiene separado de las partes de la creación. En mi humilde opinión, esta es la mejor explicación que he encontrado en todos los libros de ciencia, filosofía y simbolismo. Unas vertencias de Norde. Esta no es la clásica cabala, recepción o cualquiera de las versiones populares que existe. Más bien es una combinación única que refleja mi enfoque proveniente de la tecnología, ciencia P, filosofía R, simbolismo D y religión S. Envolviéndolo todo para el consumo inmediato, paradiso como no religioso, no secular, no dualista, o más al punto, paradiso como un no humanismo, no deísmo, no dualista. Sigamos adelante y digamos algunas palabras sobre esta noción de esta única enseñanza magistral o revelación maestra. Esto es relevante en la medida en que la Biblia en hebreo significa Torah, enseñanza, y hubo una revelación en el monte Sinaí a Moisés. La pregunta inmediata es qué o cuál es la enseñanza de la enseñanza con mayúscula. Si bien hay muchas enseñanzas, no hace falta decirlo, de las muchas debe haber una que destaque, al igual que la analogía del bosque y los árboles. Mi enunciado es que hay un mandamiento maestro, ya que 613 mandamientos se reducen a una enseñanza maestra, como 6 más 1 más 3 igual a 10, 1 más 0 igual a 1. Pero ¿qué es? Lo que es, es ¿dónde está? ¿Dónde más sino al comienzo de la creación por el creador en el pre-principio? En Génesis 1.1.a Aleph, a saber, en Aleph-Preshid, A, en principio D. Tenga en cuenta que en cabeza D normalmente se traduce como en principio D. Los términos acrónimos empleados en Paradiso son los tradicionales. Peshad, Plano P, Remes, Remite, R, Derash, Descubrir, D, Sod, Secreto, S. En pocas palabras, Paradiso es partes de triada, creación, PRD, diagonal, único, creador, S, como D, P, principio, R, N, D, 1, S. En términos más explícitos de esa afuera, entre, adentro, 1, diagonal, 1, o bien el conocido cuerpo, cerebro, corazón, diagonal, S. Esta interpretación tiene la ventaja adicional, aparte de permitir ver la intervención manual del creador en el trabajo de la creación, en todos los aspectos de la vida, así mismo como una invitación a seguir sus pasos. Sin los cimientos firmes del comienzo y precomienzo, nos quedamos como colgados de la brocha. No es de extrañar que la crisis mundial sea la norma. En cierto modo, soy como el erizo que solo sabe una gran cosa en comparación con el zorro o la zorra que sabe de muchas pequeñas. Supongo que eso me hace sonar como una especie de profeta de llavero o de centavo. Ahora que finalmente lo hemos descubierto, lo siguiente es comenzar a hacer entero nuestro mundo roto de una vez por todas aplicando paradiso para la recivilización. De lo contrario, seguirán guerras convencionales interminables y calamidades biológicas, todo el tiempo cargando a las generaciones futuras con billones de deudas. Para terminar, un último punto antes de dejarlos partir. Por idolatría me refiero a no creer realmente en la creación con el creador implícito, de alguna manera respaldando la creencia del universo de estado estable que se remonta al demiurgo de Platón y al default de Aristóteles. Todo esto, por cierto, ampliamente desacreditado por el gran estallido de la cosmología. El virus de la incredulidad es la idolatría que se menciona por doquiera en la Biblia. Mientras lo leía, nunca pude comprender por qué es su insistencia. Gracias al coronavirus, ahora ya lo entiendo. Sencillamente ello es coronavirus P, duocracia R, dualismo D, diagonal idolatría S. Es una oferta de paquete que significa que las cosas vienen entreadas. El virus es la idolatría de no adorar al creador, sino caer en las falsas deidades. El virus de lo no vivo toma muchas formas y figuras para camuflar su verdadera naturaleza. Fin de la era de la civilización dualista. ¿Ahora qué? Si dejamos caer la estafeta, vuelve a ser la edad oscura. La idolatría moderna es más sutil, no más figurillas de arcilla o de piedra. Esta crisis tomó 3.000 años en desarrollarse desde la revelación a Moisés en el monte Sinaís de la Torah en señalza hasta hoy en día, tercer milenio. Fin del ciclo. Tenemos que hacerlo bien en esta ocasión. No más pasar la paleta por otro ciclo más o menos. Las cosas solo empeorarán en el futuro. Última llamada. El coronavirus es solo la gota que derramó el sistema mundial ya roto, corrupto y desorientado. Atentamente, su seguro servidor Ricky D.S. bendiga. Austin, Texas, capital del mundo y sucursal del cielo. Austin, Texas, capital del mundo y sucursal del mundo y sucursal del mundo y sucursal del mundo. Austin, Texas, capital del mundo y sucursal del mundo y sucursal del mundo. Austin, Texas, capital del mundo y sucursal del mundo y sucursal del mundo y sucursal del mundo.